El pasado 3 de junio los decanos y decanas firmamos la resolución interdepartamental número 2 mediante la cual se autoriza la defensa de trabajos finales de carrera en modalidad a distancia o mediados por tecnologías. De esta manera quienes se encuentren en sus trayectos finales de carrera podrán defender sus tesis, tesinas, trabajos finales de licenciatura u otras denominaciones de trabajos finales de carrera y serán así los primeros graduados y graduadas bajo esta modalidad. A partir de esta resolución los departamentos académicos y sedes regionales tendremos los dispositivos necesarios para la sustanciación de estos exámenes conforme las realidades de nuestras carreras y según las reales posibilidades de nuestros equipos docentes y estudiantes.